¡Yuuu! ¡Yee! ¡Unbox! ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos al unboxing del producto que es uno de los más esperados del año, Burst of Destiny. Este va a ser publicado de forma oficial el 5 de noviembre, nosotros lo obtuvimos en una tienda OTS y pues bueno, los venden de forma un poco anticipada. Y bueno, tiene un costo aproximado de 90 dólares y tiene lo que son 24 sobres y 9 cartas por sobre y la colección completa es de 100 cartas. Entonces no solo tenemos una caja sino que pudimos conseguir dos de ellas. Y bueno, pues ya en los unboxing patrocinados por Konami, pues ya se vio mucho mucho de lo que trae o puede traer esta baraja y la verdad es que es un set muy bueno. Y este set pretende cambiar lo que es el juego competitivo de una manera pues muy sorprendente. En realidad lo que esperamos es que cambien muchos de los torneos, pues ya no ver pues siempre lo mismo, ¿no? Sino empezar a ver un poco más de variedad que son algunos de los arquetipos que vienen aquí en este producto. Entonces pues vamos a empezar a ver qué tal. También, bueno, antes que nada les va a salir lo que es el listado de las cartas que más esperamos. Y pues comenzaremos ahora. Entonces flunderiz. Flip frozen. Aquí está, esta es una de las cartas de Sword Soul. Que Sword Soul es el arquetipo, uno de los arquetipos nuevos que vienen bastante fuertes. Vamos a dejarlo aquí. Aquí. Y vamos a continuar. Ahora también viene una carta que es este, como de lotería. Porque pues es muy difícil de que salga, ¿no? Que es uno de los, de las cartas más, más queridas por todos los jugadores de las barajas de héroes. Bayonet Punisher. Y este pues es el héroe elemental Stratos. Y Cupid Pitch. Esta es una carta muy buena, sobre todo para hacer cambios, este combos. Entonces, bueno, este es un héroe elemental Stratos. Y viene en esta rareza de Starlight Tread. Que es, pues, muy difícil de encontrar. Vamos a ver. Night Feeding. Apex Predation. Y aquí hay un Beat Trooper. También vienen refuerzos de algunas estrategias que han salido últimamente. Esta sería nuestra primera ultra rara. Y, pues, los Beat Troopers son una de estas nuevas estrategias. Otra de las mejores cartas que vienen es el... Un héroe elemental, me parece. Que se llama Destroy Phoenix Enforcer. Que, bueno, ese en general va a ser muy útil para todo tipo de estrategias. Y, bueno, aquí hay otro Magic Key Fiend. Y, bueno, el chiste de los Sword Soul es que van a revivir un poco esta estrategia de invocación sincro. Y, pues, el tema también con los Plunderies es que van a tener una dinámica muy curiosa. Que es prácticamente... Este va a basar en hacer múltiples invocaciones normales. Y, pues, bueno, esto va a cambiar el meta. Porque, pues, las invocaciones especiales son muy utilizadas en estas nuevas barajas. Heavy Interlock. Y esta, si no recuerdo... No, esta es para Borrelbot Riot Dragon. Que es... También me parece que es este monstruo de la portada. Es un Borrelot de este... De tipo ritual. Beat Trooper Landing. Entonces, me voy a ir un poquito más rápido con las comunes. Y aquí hay otra Reptilian Melusine. Y, pues, esto con el objetivo de terminar pronto este video. Si no, se nos va a extender demasiado. Aquí está, Gunkan. ¿Qué tipo Gunkan de... El... Pues, la comida prácticamente. Aquí está, Flounder East and the Dreaming Town. Perfecto. Aquí está, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Y, pues, la verdad es que es muy interesante cómo se va a ir moviendo lo que le llaman como el meta. Aquí está, Evil Twin Troubleson. Y esta creo que también es bastante buena para esta estrategia. Que esta es la segunda Ultra. Y la verdad es que va a ser muy interesante ver ahora cómo en los eventos de... Pues, en los torneos oficiales de Konami, cómo se van moviendo los... Las barajas más utilizados. Y esto es porque, pues, últimamente en los... Torneos que he visto en estos streamings que hace Konami. Pues, la verdad es que es mucho de lo mismo. Vamos a ver. Y, pues, esta expansión trae justo algunos arquetipos nuevos que, pues, son bastante poderosos. Y, al menos en Asia, pues, se utilizaron mucho. Y, ¡guau! Esta es la que estábamos buscando. ¡Perfecto! Destiny Hero. Perdón, había dicho que era un Elemental Hero. Pero me equivoqué. Es un Destiny Hero. Destroy Phoenix. Destroyer Phoenix Enforcer. ¡Qué bien! La verdad es que... Esta es una... Super Carta. Y el arte, el arte es igual de bueno. Pues, ya, ¿no? Prácticamente podemos terminar este Unbox. No habría nada mejor más que... Pues, tal vez el... La carta, la carta de lotería que les comento. Pero, en verdad, es muy difícil que nos salga. Ya anteriormente nos ha salido una con esa rareza, pero... Pues, bueno, a ver. Esperemos. Esperemos que nos salga algo bueno. Es un Bane Snow Wing. Esta es otra. Pero, bueno. Ese Destiny Hero va a ser difícil de superar. Voyer Moffapio. Este Gradle. Wow, wow Sword Soul, Supreme Soran Cheng Jing Este es uno de los cartas De la nueva estrategia Y pues bueno Vamos a dejarlo aquí Bastante bien Bastante bien la verdad No sé, me parece que es un poco complicado Desarmarse una baraja Con tan pocas cajas La verdad es que lo más recomendable Es irse por las cartas sueltas De este Inihiro Denier Aunque no sé qué tan caro vayan a salir Estas nuevas barajas Me parece que la más cara es Sword Soul Vimos Ad libitum Ad libitum of Despia Despia ya nos había salido Algunas cuantas cartas De este arquetipo de Despia Y pues bueno Aquí ya vienen algunos refuerzos Para ella Y pues bueno Yo creo que si le hacía falta Ya al juego competitivo Un cambio de este estilo Vamos a ver en los próximos eventos Cómo Pues destacan Flounderese Unexploded Unexploded Wings Wings Y también Sword Soul Vamos a ver qué tal Se desempeñan En los eventos A ver si pueden vencer A esos Servigada A esos Drytron Pues al menos Tienen nombres Bastante Extraños Eso sí No hay duda Flounderese And Eglin Flounderese Y también un pingüinito Que es Me parece que es como Su carta Jefe Este Que viene en secreta Aquí está Bitropper Descent Esta es Ultra rara Listo Viene también Ese viene como secreto Y pues en realidad En la baraja Creo que solo lleva uno Entonces No Aunque no salga uno Estaría Súper bien Reclaim Ramifications Ya solo nos quedan dos Me parece que aún Está pendiente Una secreta Por salir Y vamos a ver Cuál es Stained glass Of light And dark Está El arte Es muy bonito Bueno Vamos a continuar Y aquí está Y aquí está Eclesia La virtuosa Esta También es bastante Buscada Y pues es de las De las buenas Me parece Perfecto 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 Branded in Hype Spirits Sword Tool Emergence Ya me confundí Ponlo acá Flounderies and Robina Muy bien Más Flounderies, no siguen saliendo, eso es bueno Vamos por, me parece que hay otro Synchro de Sword Soul Que sale en esta caja Destiny Hero Denier Aquí hay otra Zoroa de Magistus Conflagrant Calamity Wow Vaya nombresote Vamos a ponerlo aquí La primera secreta De esta caja Unos quedan bastante Ultras y una secreta Y pues tal vez una Starlight Branded in Red Para los de Espia nuevamente Para los de Espia nuevamente Aquí está, Double Disruptor Dragon Wow A ver Más Crate de Blazing Dragon Para los de Espia Otra ultra rara Colusión Y pues La verdad es que su arte también es muy Es muy padre Aquí está Stained Glass of Light and Dark Este es el del arte que ya vimos Muy bueno Y aquí Spirit Y aquí Spirit Sour Soul Outpiece Chun Yun Floundry San Descaricí Heavy Heavy Interlock Evil Twin Evil Twin Trouble Sony Reptilian Alucine Reptilian Alucine Nos falta una secreta Por acá Kung Kansu Ship Kung Kansu Ship Este es el que les decía Flounder is an M Pen Este es el jefe El monstruo jefe de La estrategia Flounder is Y pues ya es nuestro Por eso Pues es que nos animamos a armar una baraja De esta Ya nos salió entonces la segunda secreta Flounder is an The Dreaming Town Y pues bueno Y pues bueno Además de que venga una Starlight Pues yo creo que sería Pues ya lo mejorcito Y ya salió Un salió Un salió Un salió Un salió Un salió Perfecto Perfecto el estrategia El estratega Long Yuan Es nuestra Creo que ya es la última Ultra Si no Si nadie me equivoco Si no nadie me equivoco Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ultimate Flagship Usa Tron Usa Tron Y esta es una combinación medio extraña entre Dry Tron Y un arquetipo Que salió en Ancient Guardians De ositos De ositos Aquí está Supernatural Danger Zone Y la última Y la última ¿Cuál será? Vamos a ver Vamos a ver Y pues en esta ocasión Nos salió Starlight Rer Y bueno Pasando al resumen Tenemos que del checklist Obtuvimos 3 de las 5 Que estábamos buscando El costo de ambas cajas Fue de 180 dólares 90 por cada una En total Las metalizadas Suman un total De 479 dólares Pero aquí hay que tomar en cuenta Que los precios que encontré Fueron de preventa Entonces la verdad Es que están muy inflados Conforme pasa el tiempo Se va a ir Estabilizando el mercado Y seguramente Muchas cartas Van a bajar de precio A continuación Se muestra El top 5 Según el precio Por último La favorita Que es Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer Que es una carta Pues muy poderosa Bastante nostálgica Por el tema De los héroes Y pues bueno Eso es todo por hoy Y muchas gracias Por visitarnos Nos vemos en el próximo Yu-Gi-Unbox Vamos a ver Vamos a ver